Yo tengo un sueño, un sueño que alimenta Tengo que no te quiero, me quiero que no me atrara Tengo que no te quiero, me quiero que no me atrara Tengo que no te quiero, me quiero que no te commandments Tengo que no te quero, me quiero que no te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!